La vida mía Por tanto cuento y por tanto brete La vida mía no va a acabar Y ahora te voy a decir 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 Oye mamita te quiero decir Que yo contigo no quiero más nada Por tanto cuento y por tanto brete La vida mía no va a acabar Oye mamita te quiero decir Que yo contigo no quiero más nada Por tanto cuento y por tanto brete La vida mía no va a acabar Y ahora te voy a decir Y ahora te voy a decir Y ahora te voy a decir Ven para que baile mi rico sol Y goza y goza con mi vacilón Ven para que baile mi rico sol Gózalo con mi vacilón Ven para que baile mi rico sol Y goza y goza con mi vacilón No te apures cosita rica Ven y goza con pan de mi sol Ven para que baile mi rico sol Y goza y goza con mi vacilón Ay gózalo, gózalo cosita buena Ven y baila mi rico sol Ven para que baile mi rico sol Y goza y goza con mi vacilón Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!